¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que aprendan y espacio con todos mis gustos para que podamos agradecer también. Hola,こんにちは. Hola... ¡Hola! Plastic cart! En el video, no es que eres muy friendly para este mundo. Es como que eres muy friendly. No es que, no, es un plástico. Hola, hola, hola. ¡Hahaha! ¡Es que no nos vamos a la charla de la jacía! ¡Es bien! ¡R tots, este es el Bride of Chucky! ¡Radio! ¡Ros honores de Chucky! ¡Ros, listos! Hay algo que pasó en el baile? ¿Dónde está? ¿A dónde está el valor? ¿Qué hará? Vaya. ¿Dónde está la mejorión? O ¿dónde está la mejorión? ¿Cómo tienes? ¿Dónde está? ¿En qué etos se quedó? ¿Dónde está? No me voy a vivir porque cuando estoy en el lugar. Hola! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es muy bonito. Gracias. ¿Te vas a conocer? ¿Sinocas ahora? ¿Qué es Jeffrey? Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. ¿Fueron? Es muy bonito. ¿No? ¿No? Es un poco. ¡No! ¡Ok! ¡Vamos! Hey, meet the real Jeffrey. Hi. ¿Te vas a ir a go-center? Sí. Hi. Introduce me a ti mismo. Sí. Hi, my name is Jeffrey. Oh, di ba, mayaman na yan. Alaki ng perlas. And of course, hi, Ashley. Siyempre. Oh, ang karing niyo. Ay, me hallo, ¿no? Ogie. Yes. Yes. And of course, may upcoming. May aabangan sila ulit. May aabangan ulit kami. Hi, Sugar. Okay lang talaga. After five hours, di ba rin tapos ang Madam Sugar. The struggle is real. Hello. Lumalaki na ba yung ulo ko, ma? Wala po. Gusto mo yung ganun. Ay, sorry, kuya. What up? What up, ladies. Ako may tasarami. Oh, di ba? Yang hiya si Justin Bieber. Oh. Yung totoo. Hello. Nasa Quezon City lang po kami. Pero si kuya po. Yan. Si kuya. Nakarating na po siya ng South Korea. Mamaya po, pabunta na po siya ng United States. Ingat ka, kuya. Ingat ka sa biyahe. Ha? Hi. Miss Mickey. Hi. Di ba, siya po ang may sakit dito. Pero tingnan nyo naman. Ako yung parang may TV. Ako yung may sakit. Paano? Powerpita. Watch and then get it. Sexy na kameraman. Grabe. Gita-gita mo naman kameraman. At a direct close-up. Woman empowerment. Kamerawoman. Saan mo yung bukaw siya, nae? Okay. Sa Tinder. Hello, pa. Hi. Hi. May kakasali na. May kakasali na po. Nakuha ko po yung pare. Ako yung pare talaga. Grabe. Hello. Kamusta? Amiga, di kakasali na ako. Vlogging. Vlog, um, vlogging muna before mag-aido. Hi. Ikakasali na po ako. Inaantay na lang po namin yung groom. Five hours pa daw. Pero tayo na daw ako dito. Hi, ate. Nakikita nyo naman, wala akong kabisibisita. Actually, um, nagpost lang ako sa Facebook. Sabi ko, magagaw na ako. Kung sino ang gusto magpakasal sa akin, punta lang sa simbahang ito. Kaya eto, nag-aantay na ako ngayon. Nagpost ako three days ago. Ngayon, nandito pa rin ako. First time to ikasal, ma. Gusto mo ba yun? Ah, second time pala. Beach wedding. Eto naman ang church. Ang so funny kapare ko. Ito naman sa MMK. First church wedding. Huh? Gusto mo ba yun? Yung kinikilig ako. Yung groom ko doon o, nag-aantay. Ay, ano pa? Ang sosyal naman ang earphones. Ay, dalawa yung phone. Grabe, iba, iba ang derekras. Iba na. Hi, Tom. Sino yung jo mga yun, Tom? Because for me, like. Uy, mag-aita sa mga tagadabaw. Hello. Hi, tagadabaw. Hi, tagadabaw. Oh my god, nakaremember pa. Nakaremember pa ka sa unang, ah, na, star magic workshops tayo. Doon po kami nagkakilala. Nagkakilala pa kami sa naman. Siya, siya, unang nakuha sa star magic nung sa workshop namin na batch. Ayyan. Siya, ayun, ah, guys, witho pala si Alara Gonzaga. Baka sabi niya, yung diopo sa akin. I love you. I love you. Uy, gusto ko yun. Sana may mag-I love you sa akin. Hey, mag-comment naman kayo. Comment below. I love you, Alara. Woo! I-invite mo sila sa showtime. Chillout to chillout, eh. Ayan, ah, guys, ah, always watch showtime, Mondays to Saturdays, ayan, ah, 12 noon. Ayan, sana keep supporting showtime. Shut up, eh. Respeto at mahalin. Hindi ba't... Hindi, karoon mo yun siya? Ano, ba baklaan ka ba? Hindi ba't nagiging lamit na yun para sa atin? Gumagad na siya sa paningin, eh. Yung powder? Kahit talaga kung anong uni... Ah? Kahit talaga dudumi na... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un poco de nada. ¡Hawap! ¡Hawap! ¡Sayang! Espero que no sea que podamos ganar. ¡Nakadalawa a un poco de hoy! ¡Ay, uoh! ¡Somosobra! ¿Sabes, mam? Si me hacía una de las tapas, en mi vida, mamá! ¡Buenas de tapas, porque es la vida! Y ahora que me dice que yo, es un mujer. Y ahora que yo soy un mujer. No me dice que yo soy Liza. No me dice que yo soy Liza. Incluso que ella no tiene un feelings. ¿Quizas? Ah. Oh, no, no, no. Arte. Muy bien. Muy bien. Muy bien, dono. Estoy así en la cara. No. Esta es la última escena, la última escena después de tres días de MNK taping. Mejor un poco de los videos porque me preocupaba en el taping. Pero no lo hice en el video. Así que no lo hice. Espero que la edición de bien. Espero que les guste nuestro episodio de MNK. ¡Sale! 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 Maraming maraming salamaten at nanood ka dito. Thank you so much for clicking. Sana po mag-subscribe po kayo. And of course, siyempre ang dami ko pong natutunan dito. Siyempre, love wins po talaga. Kapag nagmahal ka ng bongam bonga, yun na. Pagkalaban mo talaga. Maraming maraming salamat po sa MNK kasi napili niyo po ako first lead role ko po ito. Sobrang challenging po ng role Sobrang love po po yung role Garabe, as in Maraming maraming salamat po Sana po hindi po kayo nagkain So thank you so much For watching Ito na po, ang tinatawag na po Frenchie May Cut Cut Ay sorry Antayin natin ang words May VO po eh Okay, Direk Okay, close sequence Tara, VO na lang Tsaka inserts Yay Okay, night, night Direk, thank you so much Maraming salamat Grabe po, talaga Pwede na po akong mamatay Thank you Direk Thank you CC por Antarctica Films Argentina